Música En este segmento nos toca hablar sobre la preadolescencia y la adolescencia. Y este es por supuesto como el plato principal que todo el mundo está esperando porque es lo que todos los padres esperan para entonces ir a hablar de la sexualidad a sus hijos a estas edades. Yo tengo la creencia de que si nosotros empezamos a educar en la sexualidad temprano, nosotros empezamos a hacer una conciencia en la persona de que eso es algo que conlleva responsabilidad. No solamente en la creación de un niño, pero eso lo vamos a hablar un poquito cuando estén más grandes. Ahora quisiera centrarme en estos tres primeros años de la preadolescencia, 10, 11, 12 años, donde los cuerpos de ellos empiezan a cambiar, y es que es justo cuando muchos padres esperan, sobre todo madres, porque también los padres, ahora que menciono esto, no recuerdo, no sé si tú sabes, si muchos padres se involucran en estos temas. Creo que casi siempre son las madres. Creo que a veces está como establecido por género, como que el papá es el encargado de hablar con el hijo, y la mamá es el encargado de hablar con la hija, es cierto. El niño, desde la edad que entra a ser un prepuber, lo prepuber quiere decir que la pubertad de todos estos cambios fisiológicos que él va a tener, yo creo que hay que explicarle, yo creo que hay que explicarle, tu cuerpo va a cambiar así, tú vas a empezar a tener esto, tú vas a empezar a ver esto, tu cuerpo se está preparando para, pero no quiere decir que esté listo para. Entonces yo creo que prepararlo y decirles, y seguir manteniendo el respeto, y seguir diciéndoles, tu cuerpo es sagrado y tu cuerpo, nada más tienes uno, y si lo abusas, pues eso se paga en algún momento. Pero que él lo piense, no decírselo como si fuera una advertencia o una amenaza, porque cuando le decimos a los muchachos y les advertimos, es como si le estuviéramos diciendo bella, exacto. Cuando ellos, cuando los chicos pasan de que ya crecieron sus cuerpos y vienen todas estas cosas terribles, entre comillas, que les pasan, por ejemplo, las niñas empiezan a engordar. Las niñas de 7 años, en su mayoría, un 80% de las niñas son flaquitas, pero cuando llegan a sexto grado, más o menos, se empiezan a poner caderoncitas, se empiezan a poner, se empiezan a engordar. Sí, y el cuerpo empieza a tomar más forma, más forma de mujer. Exacto. Todas las Coca-Cola que se tomaron empiezan a salir, decía mi mamá, todas esas Coca-Cola van a salir. Eso para ellas es un shock, porque si esos cuerpos empiezan a crecer desproporcionadamente, entonces yo quiero que me crezca como el que le creció a Julietita y que le creció proporcionalmente y bien bonito. En las niñas, en los varones, empiezan también a crecer desproporcionadamente. Por ejemplo, en la pubertad, las extremidades de los varones crecen más rápido y entonces algunos también se engordan. Tienen estos cambios de voz que a veces se les sale el gallo cuando están hablando. Les empiezan a crecer pelos, empiezan a oler. Entonces empiezan a tener que usar desodorante y empiezan... Si habíamos tenido una lucha con ellos magistral para que usaran cepillo de diente y pasta, ahora para que usen desodorante, eso es, mándenle dos suéteres a la escuela porque usted no sabe después de gimnasia. Huelen literalmente a todo. Son muchas cosas para ellos manejar. Aparte de eso, a la vez empiezan a ver a la niña con la que antes jugaban fútbol, la empiezan a ver diferente porque la pubertad hace eso. No la ven como la veían cuando tenían siete, ocho, nueve, diez años. No la ven igual. Y eso es una cuestión que a veces nosotros los adultos pensamos como que... Ay, ¿de qué te preocupas si tu único trabajo es estudiar? Mi único trabajo no es estudiar. Estoy creciendo y mientras estoy creciendo, todas estas cosas que no comprendo están pasando por mí. Y yo tengo que hacer frente a ellas. Entonces es una etapa también en la que nosotros podemos cooperar entendiendo que ellos están pasando por eso. Y yo diría, Mariana, no sé si estás de acuerdo en que por este tiempo explicarles los cambios corporales, pero no hablarles tanto de... No hacer un énfasis tanto en la sexualidad, sino en los cambios corporales, porque yo creo que eso es bien abrumador. Y es un porcentaje muy bajo. Pónganse de cada cien, tres niñas pasan la pubertad con estos cuerpos espectaculares y estos pelos despejitos ya no quieren estar despeinadas, ya quieren ir al salón de belleza. Entonces la que es gordita y no se peina, entonces esa es la que empezamos a dejar a un lado y empiezan a desarrollarse otros problemas. O sea, es un caos. Sí. Pobres niños. No, y no nada más tienen la referencia de ahí mismito de sus amiguitas, sino que ahora están haciendo referencia a las estrellas de cine, estos modelos que ahora empiezan a adquirir una importancia mucho mayor en sus vidas de lo que probablemente tenían antes en términos de físicamente y emocionalmente cómo se sienten. Exactamente. Sí, porque a los siete años les gusta Justin Bieber, pero les gusta, no lo ven como qué guapo es. A los siete años les gusta, pero a los doce están enamoradas de Justin Bieber, entonces... Y entonces Justin Bieber está enamorado de Selena Gomez y yo me tengo que ver como Selena Gomez para conseguirme un Justin Bieber. Exacto. Ese es el proceso, el pensamiento que yo creo que es importante que los papás sepan qué es lo que está pasando por la mente de ellos, más en esta edad en la que es tan difícil que ellos expresen qué están pensando y qué están sintiendo, porque todo está incluso más encapsulado. Entonces, si no hemos hecho esta preparación, si no hemos preparado el terreno, como hemos mencionado en las edades anteriores, va a ser mucho más difícil empezar a abordar este tema ahora si uno no tiene nada de base sobre lo cual empezar, ¿no? Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Hacerle frente y sentirse uno tranquilo también. Algo que tú habías mencionado al principio de la edad muy infantil es que los padres tenían que estar muy de acuerdo con la sexualidad de ellos y con quienes ellos eran. Yo creo que en el segmento anterior también lo habíamos mencionado. Eso es importante, porque en la medida en que uno se sienta bien y satisfecho con uno mismo, por una mamá o un papá que siempre están diciendo, estoy gordo, tengo gordo y tengo... Ay, mi pelo está vuelto un desastre. Entonces, también eso va a crear y va a generar una presión en el niño, que no se ve cómo y es. Lo que yo necesito, Mariana, que los padres entiendan, yo creo que el mensaje que queremos transmitir en esta edad es que, como se ve al niño, es suficientemente hermoso y tiene que aprender a aceptarse y amarse como él está. Porque aprender a amarse y aceptarse como él es en este periodo de su vida es lo que va a hacer que él pase con éxito la siguiente etapa. Yo me acuerdo una vez que yo tuve una pacientita hace muchos años, de 12 años, que le estaban haciendo acoso escolar porque ella no quería tener relaciones sexuales con su novio. 12 años. 12 años. Y su grupo de amigas, casi todas ya eran activas sexualmente con estos novios de 17 años. O sea, cuando nosotras les decimos, allá afuera es una jungla para esos niños, allá afuera es una jungla. Entonces, a mí me encantaba la niña porque esta niña tenía su valor y estaba clarita. Pero le hacían de cosas. Le cortaban la ropa, le echaban fuleí en los zapatos cuando se iban a gimnasia. Fue muy duro para ella. Fue muy duro para ella. Esas son las precios. Eso es un buen trabajo de casa. Donde cuando el niño se enfrenta a estos retos, entonces ya el niño está en una posición de decir, sabes que no, yo no estoy lista, no me interesa, no quiero. Primero que todo, no quiero tener novio de 17 años de eso. Yo creo que, bueno, entonces ya después pasó la pubertad y ya pasó el niño por todas estas edades y estos crecimientos y entonces llegamos al periodo de la adolescencia. Y la adolescencia es, si la pubertad fue terrible, la adolescencia para ellos es medio catastrófica. En el tema de la adolescencia y la sexualidad, por ejemplo, nosotros podemos sentir que ellos lo que nosotros le transmitimos a ellos en la adolescencia es la etapa donde ellos van a ir a buscar por sí mismos y van a tratar de refutar todo lo que nosotros le hemos dado. Y ellos tienen derecho de ir a probarlo. Es en la adolescencia donde más claro tiene que ser el padre de familia con el hijo en explicarle y en decirle las consecuencias de la sexualidad, porque ya no es la hora de decirle que la sexualidad es para los que se aman. En la adolescencia ese no es el momento. Ni tu cuerpo es un regalo. Ya eso, ya todo eso. Yo creo que a veces los papás subestiman la inteligencia de los adolescentes y ellos, todo lo que los papás hablan y mencionan a lo largo del periodo evolutivo, es escuchado por los niños y por los adolescentes. Para los niños es el superhéroe y la mamá lo máximo y el papá lo máximo al que está diciéndolo. Y para el adolescente también lo es, pero él no lo muestra. Entonces el papá piensa que el adolescente aún no está escuchando lo que uno le está diciendo, pero sí la está escuchando y lo va a usar para su bien y para su ganancia, exacto, para su beneficio, claro. Pero esta es la edad ya de ser más crudos con los adolescentes. Esta es la edad de decirles, mira, el embarazo es, como yo les digo a todos mis adolescentes que pasa aunque no vengan para educación sexual, yo creo que tú también lo haces, el embarazo es lo menos que te va a pasar y ellos inmediatamente miran porque claro, el cuco es si te sales en cinta, se te acabó tu vida, eso no es la verdad. El cuco es que te peguen una enfermedad y yo lo que les digo a los adolescentes es, tú puedes dar fe de donde tú has estado, pero tú no puedes decir porque así somos y te van a decir en tu cara, yo nada más estoy contigo mi amor, pero tú no sabes con quién estuvo esa persona o con quién he estado y yo les digo, tú estás con ella y con todo lo que ella ha estado y tú estás con él y con todo lo que él ha estado y hasta que casi se muere porque lo primero es, nunca realiza que la sexualidad es eso, es compartir esas dos, estar con un montón de gente. Sí. Es enseñar, es decirles, si te embarazas se te acaba la vida porque es a medida de amenaza, no, es mostrarles por qué el cuerpo no tiene madurez a los 16 años para embarazarse, porque aunque ya tenemos ovarios que están ovulando y que nos producen una cosa que se llama la menstruación y aunque tengo mañanas mojadas en los varones y tengo eyaculaciones y tengo una cosa que se llama semen que viene con mi orgasmo y que ya puede tener, producir procreación, es explicarles, por ejemplo, en el varón no estás listo para dejar toda tu responsabilidad, tu vida de crear, criar y en la niña sí es más delicado porque en la mujer sí, sí a nivel de cuerpo, su cuerpo cambia, el tener un embarazo, una edad de adolescencia sí cambia el cuerpo. Morgan Freeman fue la persona en Estados Unidos que usó de sus fondos, de su dinero para crear este programa de Teenage, Pregnant, que da por MTV, que es de las adolescentes, Teen Mom, y desafortunadamente no se, el programa, yo pienso que hubiera sido muy bueno si el programa hubiera tenido como un apoyo de profesionales de la salud mental después o antes del programa para orientar a los jóvenes, porque lo que pasó fue que los jóvenes empezaron a verlo como algo pretty y como cool tú sales en la televisión. Entonces eso se le volteó la tortilla a él. El mensaje de Morgan Freeman, que era un mensaje muy loable de tratar de asustar a la adolescencia, pero yo pienso que nosotros no debemos asustar a nuestros adolescentes, yo pienso que nosotros debemos hablarles a los adolescentes como tú dices, como es, porque ellos son seres inteligentes, son inteligentísimos. Y yo creo que si los papás han pues pensado en ellos y han tomado la decisión que ellos no pueden hablar acerca de eso, pues es importante que busquen un especialista que sí lo pueda hacer, pero que no sea un tema que no se hable, que no se toque con el adolescente. El padre estar seguro que sí se habló y que el adolescente tiene información, ya sea con una ginecóloga o con un ginecólogo, con una psicóloga, con un médico, pediatra. Es importante que los papás no tomen esta postura de yo no puedo hablar de eso, así que no se habla de esto. Yo no puedo hablar de esto, así que voy a buscar a alguien que sí lo pueda hacer. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que es un excelente consejo. Entonces al final, papás y mamás, es hablar con los hijos de su cuerpo y enseñarles a amar su cuerpo mientras están creciendo y decir las cosas claras y cómo son. Y la sexualidad es algo que debe ser educado. Así como usted educa a sus hijos en la fe y usted educa a sus hijos en el amor, ¿cómo usted educa a sus hijos en la fe? Con el ejemplo. Cuando usted va a misa o cuando usted no va a misa o con la libertad que usted quiera, ¿cómo usted educa a sus hijos en el amor? Con el afecto que usted le da a sus hijos. Eduque a sus hijos en la sexualidad con el ejemplo. Sea cariñoso, sea cariñoso con sus hijos, sea cariñoso con sus padres, sea... O sea, enseñe el respeto al cuerpo, enseñe... No le diga, no te pongas eso porque todo el mundo te va a estar viendo. Eso no es lo que le va a hacer que su hija de 14 años se ponga una minifalta aquí y una camisa aquí. Enseñele el respeto y el valor a su cuerpo para que ella piense. Y no estoy diciendo que hay nada de malo en ponerse esa ropa sino que... Digo, y ahí es otra vez donde yo digo, Mariana, que cada uno tiene que hacer su paz con lo que siente porque igual no es malo si usted es un padre de familia que le encanta que su hija ande con una falda aquí, bueno, usted está en todo su derecho y eso no es malo. Pero haga las paces con eso que usted quiere primero para que entonces pues usted ya tranquilo con lo que usted quiere entonces usted le enseña a sus hijos qué es eso que usted quiere en materia de todo, sexualidad, sexo, sexualidad, drogas, relaciones sociales, honestidad. La honestidad es una cosa también que se aprende con el ejemplo de la casa. Sí, exacto. Y la opinión y de nuevo, o sea, el tema del diálogo y la comunicación es como casi, casi que el pilar de esta temática por completo porque mientras más seguros ellos se sientan de poder preguntar y de poder asesorar, asesorarse con sus papás y entender un poco qué es lo que les está pasando, entender un poco qué va más allá de lo que ya yo sé, eso es lo que realmente va a ser la diferencia. Exacto. Bueno, me encantó haber estado conversando contigo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entonces.